En todo el municipio, el ayuntamiento hará entrega de canastas alimentarias. Comunidad por comunidad será visitada por el alcalde Artemio Gómez Cruz. Tal fue el caso de Cuautenco, localidad a la que arribó, acompañado de su cabildo, el representante del gobernador en el municipio, Ramón Saavedra, y la presidenta del DIF municipal, Catalina Roa Flores. Apoyos que favorecen la sana nutrición de los habitantes. Pues bien, mucho gusto de que nos las entregaron porque estamos escasos de recursos y le agradecemos mucho al presidente. Esa ayuda para nuestros hijos y para nosotros. Muchas gracias y que esperemos más apoyos para que nos pueda apoyar a nosotros. Tomando en cuenta cada sector que conforma la sociedad, Catalina Roa Flores entregó en compañía de las autoridades, sillas de ruedas, bastones y andaderas, como parte de las gestiones realizadas por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio al DIF Estado de México. Aparatos que facilitarán la movilidad de los adultos mayores. A año y medio de la gestión, el Ayuntamiento 2013-2015 da muestra de trabajo a lo largo y ancho del territorio alquicirense. Muchas felicidades a los que hoy se benefician con los bastones, con las sillas de ruedas, con las andaderas y con estas canastas alimentarias. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaño.